Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Y lloro sin que sepas que el llanto sí Sufro la inmensa pena de tu estradillo Siento el dolor profundo de tomar ti Y lloró bien que sea que el llanto mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida ¿Dónde quieres llegar? Dímelo ahí Yo no quiero sufrir conmigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mamacita Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Mamá, tú me quieres dejar mamá Yo no quiero sufrir nene Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Y tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir J-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!